A ver si el portacachete se llama Sueña ¿Alguien va a la de Sueña? ¡No me sirvas de suero! ¡Ándita! ¡No me sirvas de suero! Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Y cántale bonito Manuel León y sus elegantes Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Y por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré Entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Y 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 que suene bonito Grupo Príncipe Estilo Calentano Estilo Calentano Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Que yo por amarte Y que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré 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 Entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Y que yo por amarte Y que yo por amarte Caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes De tu mano No me importaría Moriré Entre tus brazos Porque te amo Sueñar Sueñar Gracias más